En el año 1982-83, donde se produce la peor sequía en Puno, donde hay pérdidas de cosechas, tuve que recurrir a los almacenes de mis abuelos, de mis padres, para sobrevivir, porque si no me moría de hambre. En mis almacenes de mis abuelos había chuño, había tunta, había haba seca, había quinoa. De manera que superamos esta catástrofe. El Yo soy Alejandro Flores de Guata, que es la comunidad de Estanchape. Yo soy de Chacrata, papata, jabapa, agua, maíz, trigo, quinoa, y yo soy de la islape. Yo soy de la primera necesidad de agricultura en Chacramán. En esta semana, yo soy de Chacrata. Yo soy de la comunidad de Estanchape. Yo soy de la ciudad de Estanchape, yo soy de Chennenaculata, yo soy de Guante, yo soy de Guantía, yo soy de Chacramán, Y yo soy de Chacrata, y yo soy de Tawachunga, de 20 kilómetros. Cuando llegamos a la lucha de los motores, cuando llegamos a la última vez, en el lugar donde llegamos a la sara, en el lugar donde llegamos a la sara, en el lugar donde llegamos a la sara. Pero comemos ispe, siempre un poquito de ispe o pescadito, siempre sé que no se puede comer carne diario, hay cheque de panacancho, puede ser ya, por ejemplo ya patechamente matamos, ya guardamos eso, después de matrimonio también ya guardamos, no aguanta esa carne también tampoco, a meses, entonces patasca, cebada, patasca, chicoño y papita, algunos ya verdores de escámara, hay o sea, es aquí calipajo, porque arroz ferios manda calipacho, manda calipacho entonces, manda, manda ferios, o sea, arroz pues manda calipacho, es fuerte ahora, es fuerte, chicoño, es más fuerte, para pasar para él, no hay manacancho calipa. Sopa de patasca, sopa de chayirito, siempre sopa de ampun, chuño ampun es más rico, porque con papa nomás, un poco amargo es así, que sin chuño, un poco, un poñado de chuño, diario más o menos, no, no será diario, pero a veces siempre estoy acostumbrado, chuño ampun es aceite, una maestro, suscrito, si suena, ya cual es no, 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 no. en el europeo, se puede decir, se puede decir, se puede decir, pero igual en los campos, pero también se puede decir, este año más o menos 15 quintales, 14 quintales. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Hasta diciembre, hasta diciembre, enero, feria, ya no podemos comer. No podemos comer. No podemos comer. Pero, era. ¡No, no podemos comer! No podemos comer, no podemos comer. No podemos comer. Es un metro. No podemos comer. Vamos a comer. Vamos a comer. queremos comer. Más información www.mesmerism.org No, 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 no. Se metió el ámbito. Cuando habló de mí, sabía que se acabó de dar dinero. Todo el mundo se quedó en el asiento. Todo el mundo se quedó en la tierra. Mancuna de trípicos. Claro, todo el mundo. Estamos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar en esta zona. Aquí las heladas llegan en esta época hasta menos 10 grados. Y los últimos meses, que es julio, va a llegar hasta menos 20 grados centígrados. Y los pobladores o los agricultores de esta zona aprovechamos este recurso gratuito de la naturaleza y la radiación solar para transformar la papa en chuño, el chuño negro. Es una papa deshidratada bajo la acción de estas temperaturas mínimas y también por la acción de los rayos solares que abundan en esta época. El chuño es un producto fundamental para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, gran parte de la papa es destinada para el chuño. Si no hay chuño, en Puno se dice, si no hay chuño no hay cómo parar la olla. Antiguamente, que también mis padres y mis abuelos hacían chuño en la zona circunlacustre. Por registros de análisis de las estaciones meteorológicas de Cenami, vemos que las temperaturas han variado. Las temperaturas mínimas esperadas en la zona circunlacustre ya no son como antes. Será por el cambio climático y por la urbanización. Por eso que ellos se trasladan a las zonas altas. Acaba de decirme el agricultor, pero me dice, los costos de traer papa desde taquiles, desde la zona de Icho, incrementan. Pero también ellos están convencidos que si no lo hacen chuño, peligra la seguridad alimentaria en los meses críticos y también en los años donde hay pérdidas de las cosechas por catástrofes climáticos, sean sequías o heladas. Entonces, ese es el sustento. Número 1 tensión hace 18 años hasta el año 12 porque a mí me dio porque tenía un gran padre y me dio y me dijo y les dió y me dió y yo me dió y yo me dió y yo me dió que a mí me dió a mí como era un pastor y yo me dió y yo era siempre yo me dió Junio, julio nada más. Ya se va para el año nomás. Una vez vine acá. Me da siempre papitas chuguitos aquí. Algunos tienen harto poquito, entonces me compro papitas, chuguitos, chuclitos, habas o catamuses. Entonces me compro para cocinar. Eso nomás no cobraban de plata. Es consciente. Hoy va a ser una tonelada. Cuando esta bienbró, estén con la familia. En trimestrán, los primeros primeros primeros, nosotros les llegamos. El hermano Vasilio, suestre Pedro y López. Los niños se han convertido en el campo. Después, los niños se han convertido en el campo. Después, el último, el niño se han convertido en el campo. Nueve familias, nos han convertido en el campo. ¿Qué tal? Primero, siempre me mandó la casa con el hijo de mi padre. No sé si me mandó la casa con mi padre. No sé si me mandó la casa con mi padre. No sé si me mandó la casa, a mi padre. No sé si me mandó la casa. Mi abuelo es limpio porque cuando es limpio no puede ver nada, pero si se que es limpio, pero cuando es limpio no puede ver nada, pero si se que es limpio. Mi abuelo es limpio, pero si se que es limpio no puede ver nada, pero si se que es limpio no puede ver nada. Mi abuelo es limpio. Los taquileños tratan de aprovechar lo máximo las heladas para que el chuño tenga buena textura. Y las zonas altas acá, que están desapareciendo, lamentablemente, tenían la costumbre de elaborar el chuño a base de papa amarga. Históricamente, según la memoria campesina, el chuño se habría originado con la papa de altura, actualmente llamada papa amarga, que se produce en estas condiciones agroecológicas, por ser tolerantes o resistentes a las heladas. Pero como en las últimas cinco o seis décadas ha disminuido enormemente la producción de la papa amarga, también ahora más prioridad se da a la papa dulce. Ya cuando terminan las cosechas de papa, los agricultores ya están esperando las primeras heladas de las últimas semanas de mayo, por ejemplo. Lo primero que sacan es aquellas papas que están en riesgo o han sido picadas con el gorgojo de los Andes. Porque si no lo envían al chuño, el gorgojo puede terminarlos. Entonces ya no habrá comida. Seguidamente sacan las papas que no son aptas para la semilla. Las papas un poco deformadas, pero no son necesariamente las malogradas. De menor tamaño ellos ya lo seleccionan. Entonces esas papas son expuestas a las heladas. Las papas son las que están improvisadas. Las papas son impulsas. Las papas son apagas y beat al ser pranoso. Las papas son impulsas y aceptas a las similas. Las papas son impulsas. Saludas son impulsas y le suo gralos. Las piratas son opacados son impulsas. Porque, ojo, unos días que pide ahí, de todas maneras, con respeto. La casa acá, maná fijucho. Por si acaso, un tichán, 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 un tichán penetra en casa. Que cada día, un tichán, un tachán, un tichán, un mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.